La OTAN ha perdido a la OIEA que realice una inspección en la central nuclear de Zaporizhia y que retiren o obligan a retirar a todas las tropas rusas. Actualmente están trabajando sumamente activos desde la Alianza Atlántica y están tratando de convencer a la Organización Internacional de Energía Atómica para que realice una inspección en esta central nuclear que se encuentra en la localidad de Zaporizhia donde actualmente hay diversas tropas rusas incluidas dentro de esta infraestructura y este establecimiento. Por este motivo han solicitado que realicen una inspección para comprobar si supondría un problema y una grave situación para toda la población en la que se encuentra esta central nuclear pero también para los países vecinos, algo que podría ser sumamente peligroso. Además también están tratando de retirar a todas las tropas rusas que se encuentran en esta central nuclear y que podrían además provocar un accidente. Por este motivo desde la OTAN no dejan de reclamar a la organización que tome medidas respecto a esta central.